Viene el cobro, Barrera, 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 gol, 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 gol. El primer Nica en Europa desde el punto penal marca el primero Luis. Y un aficionado se metió al terreno de nuevo aquí. El equipo pinolero viene cadena con el trazo para Barrera, 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 gol, gol. El iluminado. Y aquí viene Barrera por el tercero. Está habilitado. Viene Barrera. Le va a meter velocidad. Allá va Barrera. Viene el disparo. ¡Gol! 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 ¡Boca cola! ¡Barrera!